En un transmilenio que estaba muy lleno, pensaba yo en rimas pa' un curso de cuento. Después lo escribí y lo dejé entre papeles. Por un buen tiempo me dormí en los laureles. Después retomé y dibujé la historieta, y aunque a color, se veía incompleta. Después pasó un tiempo y llegó la pandemia, y por internet retomé la academia. Y tras rayar, manchar y pintar, aquí les presento lo que les vine a mostrar. Un, dos, tres, patas arriba. Por flip. El gato con pelo y la rata con cola, pasaron el día detrás de una bola. Corrieron y andaron de aquí para allá. Voltearon la casa de adelante pa' atrás. Pusieron la leche encima del pan, las sillas y mesas debajo del diván. Los cuadros quedaron colgados del piso. Eran obras de arte de un artista visco. Les dieron entonces la una, las dos y las tres. Tomaron merienda y dele otra vez. De arriba pa' abajo, de un lado pa' el otro. Siguieron la bola, incluso hasta en moto. Corrieron en tenis descalzos y en botas, hasta que quedaron con las medias rotas. Les dieron entonces las cuatro y las cinco. Y en un trampolín metieron un brinco. Volaron al techo y de allí se colgaron. Y patas arriba, pa' abajo miraron. El mundo dio un vuelco y se puso al revés. Y en la cabeza quedaron los pies. Las tazas quedaron debajo de la mesa, los tintos del día, en falsas promesas. Les dieron entonces las seis y las siete. Se dieron un break para un perro caliente. Después continuaron detrás de la bola, rayando la casa con una crayola. Huyó hacia el baño buscando guarida. Miró entre la taza y vio una salida. Surfeando las olas, la bola se iba. Con velas y remos, los dos la seguían. Remaron las aguas entre remolinos. Sortearon tormentas y monstruos marinos. Y así continuaron jugando los tres. Les dieron las ocho, las nueve y las diez. Ya estaban cansados, mojados y fríos, con los ojos pesados y los pies rendidos. Soltaron su aliento y el aire mecieron. Y poquito a poco, los tres se durmieron. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.